De todos los golpes en su arsenal, los passing shots de Rafa Nadal sin duda son una de las cosas más icónicas dentro de su juego. Nadal era capaz de conectar passings desde posiciones absolutamente imposibles. Hoy vamos a echar un vistazo a algunos de los mejores passing shots en la carrera de Rafa Nadal. Y si te gustaría disfrutar de más contenido de tenis como este, suscríbete al Rincón del Tenis para saber cuándo subo futuros vídeos. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué golpe! Del Pozzo debe haber pensado que tenía la mano de la izquierda en ese punto y todavía se llega a través de él. ¡Gracias! ¡Rafa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 he's working hard to get a result he makes this backhand volley i mean he had to dig it out but he probably thinks look i've just got to dig it out and make it i mean he's not even in shot there look at the distance that nadal had to cover there and still had so much to do both these fellas got great respect for one another it was good oh yes wonderful what a player he is del potro's going at him with everything the fusillade of ground strokes and yet the best the last shot from this man the one and only one of the greats is rafael nadal and one of the best at this type of shot how many times have we seen him on a passing shot on a big point find it and he certainly found his form distinctly lacking in the opening set he was down a break in the second but something clicked he found something and he's on the mask to take this third set and he's on the mark